Muchísimas gracias a los señores y señoras periodistas de los distintos medios de comunicación televisiva, escrita, hablada, de redes sociales que están dando cobertura a esta breve comparecencia que tiene como propósito informarle al pueblo hondureño, a la representatividad del Estado de Honduras en todas sus instituciones que este día hemos sido ya juramentadas por la presidenta constitucional de la República, Irizio Maracastro, en el cargo de ministra de la Defensa Nacional. Hemos sostenido con la señora presidenta en su alta investidura como comandante en jefe una breve reunión en la que ha dado los lineamientos y las instrucciones sobre el trabajo que debemos seguir de aquí en adelante para garantizar la existencia, la prevalencia, la vigencia de la República al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas que conforman nuestro país. hemos hablado de la constitucionalidad, de nuestras decisiones, de la legalidad, de nuestras decisiones, de la necesidad de imprimirle al Estado a través de sus instituciones la dignidad que merece el pueblo hondureño y en ese sentido hemos ratificado nuestro compromiso ciudadano, nuestro compromiso también profesional para servir al país en una institución que tiene características esenciales como es las Fuerzas Armadas. Siguiendo y respetando el capítulo que tiene que ver con la defensa nacional en el entendido de que las Fuerzas Armadas son una institución apolítica, son una institución apolítica, obediente y no beligerante, que tiene funciones y atribuciones constitucionales definidas y que este cuerpo de generales que conforman esa institucionalidad que está liderada por el general Roosevelt va a acompañar el ejercicio del poder civil surgido de las elecciones pacíficas, democráticas y limpias de 2021. Como ciudadana ejerceré también mis derechos políticos en el marco de lo que establece la Constitución y la ley y dedicaré, y aquí lo ratifico también frente al pueblo hondureño, los días y las horas que sean necesarias, que sean precisas para cumplir las metas que indique la presidenta de la República. Muchísimas gracias. Buenas tardes al pueblo hondureño, a ustedes medios de comunicación, a la familia militar y a la comunidad internacional. Hoy es un día histórico, hoy que iniciamos el día del mes de la patria. Es un mes importante, un mes donde podemos meditar, reflexionar de lo que es la patria, la unidad. Y hoy pues tuvimos el privilegio de presenciar la juramentación de la nueva ministra de Defensa Nacional, la abogada Rixi Moncada, el cual nos satisface por el prestigio que ella ha demostrado durante su trayectoria profesional. Es para nosotros un honor el poder trabajar con la primera mujer ministro, ministra de Defensa, en donde lo haremos con honor, con lealtad y con sacrificio. La misma promesa que hemos hecho a nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas, la presidenta constitucional de la República, señora Iris Xiomara Castro. Las Fuerzas Armadas seguirán con la misma dinámica institucional, demostrando esa legalidad, esa legitimidad al pueblo hondureño, esa vocación de servicio a través de sus acciones, respaldando el ejercicio del poder, en donde ha sido delegada constitucionalmente a nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas. Y vamos, en conjunto con la Policía Nacional, con el Ministerio Público, con la Corte Suprema de Justicia, a enfatizar, como lo hemos hecho, esa lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, para establecer la paz y la tranquilidad en la sociedad hondureña. Como lo dijo nuestra ministra de Defensa, vamos o somos una institución profesional, somos de carácter permanente, obediente a política y no deliberante. Eso es lo que nos caracteriza y decimos, expresamos nuestro compromiso a todos ustedes, que estaremos respetando siempre, como lo hemos hecho y como hemos expresado nuestra Constitución de la República, que es la voluntad de la democracia del pueblo hondureño. Tenemos unas Fuerzas Armadas unidas, con unidad granítica y con esos bastiones, con la esencia, como es la jerarquía, la unidad de mando y la disciplina. Todos nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra vida profesional, el respeto a nuestra Constitución, el respeto a las autoridades que fue delegada por la voluntad popular, por la voluntad de la mayoría del pueblo hondureño. Es así que nos sentimos muy satisfechos por esta nueva etapa y muy agradecidos por el anterior Ministro de Defensa, el abogado José Manuel Zelaya Rosales, con quien trabajamos de manera dinámica, de manera cercana, de manera fraterna con todos los niveles del mando. Muy agradecidos y hoy pues estamos también agradecidos con nuestro creador por esta nueva etapa en bien de la sociedad hondureña. Muchas gracias. Ministra, no sé si usted quiere agregar algo. No, solo que a las 7.30 mañana arrancamos nuestra jornada de trabajo en esta nueva etapa. Estaremos en la... En el Estado Mayor Conjunto. En las instalaciones del Estado Mayor Conjunto donde se va a realizar un ejercicio solemne de... Sí, es la reunión que hacemos cada inicio de mes y posteriormente pues nosotros le estaremos mostrando a nuestra Ministra de Defensa toda la dinámica institucional, a presentarle las unidades, sus comandantes y tendremos una reunión en esta semana, durante esta semana con todos los mandos para que le conozcan y ella también pues pueda conocer la dinámica institucional y cómo es nuestra forma de trabajar también.